De nuevo buenas noches con ustedes a nuestra derecha, Ángel Romero, Joaquín Fernández, Alberto Hermosa, aquí ya mi izquierda Miguel Ángel Callejas y Carlos Valverde. Hablamos de Semana Santa, hablamos de la Asociación de Cofradías y Hermandades, intentando explicarles a ustedes qué es lo que está sucediendo y de paso a ver si surgiera aquí en esta mesa, que es un poquito más pequeña que en el Pleno, nos gustaría ya que aquí eres el lugar, surgiera la solución. Carlos, te toca a ti hablar ahora, que en la primera parte no lo has hecho y yo quisiera que me dieras tu opinión de lo que está sucediendo, cómo lo ves tú y cuál sería, tú que conoces a los presidentes, a tus compañeros, a tus colegas, cuál sería la solución que se debería de adoptar para que la Semana Santa 2019 sea un éxito. No, la solución si la tuviera ya la habríamos, ya estaría en práctica. Vamos a ver. Te recuerdo que la plaza de vacantes del presidente está. ¿Preséntate? Pues sí, podría hacerlo, podría hacerlo. No, vamos a ver una cosa. Esto, el tema de las leyes son interpretables, entonces cada uno tiene su opinión. Ten en cuenta que si somos 30 presidentes, pues hay 30 seleccionadores nacionales como suele pasar cuando juega la selección española. Entonces cada uno tiene su opinión y es muy complicado ponerse allí de acuerdo. Un poquito en consonancia con lo que decía Alberto y Joaquín y por lo que has comentado tú de que hay algunos presidentes que están dudando ya de la decisión que se tomó en la primera elección, en la primera asamblea que se convocó. No se trata, como ha dicho Joaquín, de que el Pleno no autorizara a la Junta en funciones a seguir, sino que los propios estatutos marcan que hay que convocar elecciones en el plazo de tres meses. Entonces creo que si, por muy pobres que sean los estatutos, si están, hay que cumplirlos. Y más si echamos un poquito atrás en el tiempo y recordamos que venimos de dos situaciones difíciles en este mandato anterior, con dos cofradías, como ha sido la sanción a la cofradía del Cristo de la Comencia y el famoso pleito que hubo con la cofradía de la Alegría. Entonces, si allí las cofradías querían cumplir los estatutos y sabemos que se llegó a estar de juicio y tal, pues lo que no podemos hacer ahora es decir, venga, no, permitimos que sigan y no, no, hay que cumplirlos al máximo. Y el problema, yo creo que ha dado Joaquín en el kit de la cuestión, el problema no es la asociación ni el ambiente que allí haya ni las discusiones, el problema es que hay cofradías que no encuentran costaleros nuevos, hay cofradías que no encuentran nazarenos y hay que ver, bueno, y ya si hablamos de las tamboradas, pues jueves santo por la noche ha desaparecido y sábado de gloria por la noche ha desaparecido también, con lo cual la Semana Santa ha evolucionado a un camino que no es el que más nos gusta o el que quizá el más correcto o el que debería haber andado, con lo cual, pues es muy difícil que aparezca alguien que se quiera echar adelante y que quiera ponerse al frente de la asociación, no por los follones que se pueden allí montar o tal, sino porque es una responsabilidad muy grande y porque creo que no hay relevo generacional. Carlos, te iba a hacer una pregunta en la primera parte, no la he hecho, te la hago ahora, ¿crees cabe la posibilidad, pasa por el pensamiento de algún presidente que se profesionalice la figura del presidente de la asociación de cofradías y hermandades? No porque, vamos a ver, la asociación no tiene recursos en sí, si estamos hablando a ponerle un sueldo o tal, sería muy complicado y no debería porque perdería lo que es la esencia de la asociación, del cargo y de trabajar por la Semana Santa porque entonces te aparecerían quizá muchos o un número determinado de aspirantes pero simplemente por la remuneración que pudiera... ¿Y tiene tiempo casi completo para dedicarse a ello? ¿Qué es ya lo que necesita la asociación? No, tiempo completo no necesita, lo que necesitas es un buen equipo y aunque los estatutos eligen al presidente, lo que hay que hacer es elegir a un grupo y no de 10 o 12 personas como hasta ahora, la Semana Santa ha evolucionado, ha crecido y lo que hay que hacer, yo pongo siempre de ejemplo las fiestas de Caravaca, vamos a ver tú tienes que tener una junta, para mí, de entre 15 y 18 personas, quizás si llegamos a 20 son muchas pero después debes de tener un equipo de 20 personas fuera de la junta directiva para trabajar para muchísimas cosas, o bueno, las propias, lo vemos de ejemplo y yo que he participado como representante de GIN en las jornadas nacionales de saltación al tambor son muchos los voluntarios que hay en todas las ciudades donde van las distintas delegaciones que no forman parte de las directivas de esas asociaciones de peña son voluntarios, son voluntarios, entonces hay que ir en otra línea y un equipo muy grande para cuando el presidente no pueda ocuparse de ciertas cosas o el presidente tenga que delegar o hacer un determinado tipo de gestiones, pues que haya gente, un equipo capaz de afrontar cada momento En cuanto al pleno, Ángel ha dicho una cosa muy interesante al principio y no voy a ser yo, a ver, que se me entienda ahora lo que voy a decir, que nadie me malinterprete no voy a hablar de mala voluntad, ni lo voy a hablar ni la creo, pero sí sé que hay muchísimos intereses pero Ángel ha dicho, con un poquito de buena voluntad se pondría, cederíamos todos un poco de nuestros intereses y demás que nadie lo malinterprete, que ya me conozco yo el pecado no hablo de la mala voluntad, siempre en buena voluntad, pero perdiendo un poco de los intereses de cada una de las cofradías para que resurja el interés por lo que nos compete a todos eso tú crees que tus compañeros, tú entre ellos, estaréis dispuestos a hacerlo, a trabajarlo tú también, porque si no eres el presidente, pero lo tienes muy cerca de casa lo tienes muy cerca de casa y seguramente tu opinión le valga mucho a tu presidente a Juan, entonces, ¿es posible que eso surja? que viviendo, teniendo esta vivencia, aprendamos de esta lección y todos cedamos un poquito si no se trata, yo creo que no se trata de ceder, vamos a ver es que el pleno se mueve con intereses sí, pero también ha demostrado el pleno que cuando hay una situación crítica hemos sido capaces de unirnos y de afrontar esa situación pero ¿de qué forma en causas, con los estatutos en la mano formar una gestora, formar un equipo dentro de ese pleno? es muy complicado a mí ayer mismo me decían, pues anímate, vamos a ver si a mí mis estatutos, viendo la situación que tenemos si yo pudiera, igual me presentaría simplemente por salir de esta situación pero es que a mí los estatutos de mi cofradía no me permiten pertenecer a otra directiva y creo que moralmente no debe de ser así debe de ser una persona independiente por lo menos que no esté en la directiva de una cofradía lo que sí que habría que hacer es intentar entre todos buscar dentro de nuestras cofradías saber qué persona podría haber idónea y oye, pues ir proponiendo candidatos o animarlo o intentar formar un equipo y hacer que se presente como presidente que eres ya bueno, me dices que no vas a ser tú que vas a ser Cecilia pero es tu cofradía y tú eres el presidente ¿os habéis reunido ya? ¿habéis hablado con Rafael Marín y habéis hablado con Miguel Ángel? ¿os habéis reunido ya las tres partes o no? Miguel Ángel como saliente por los conocimientos que pueda tener ¿pero a la mesa electoral te refieres? sí, sí, para este nuevo periodo electoral sí, sí, ayer hubo reunión pero bueno, él ya no estaba porque él ya ha cesado en el cargo que es el calendario este y es el calendario que se mandó de hecho yo para que veas ahí yo podría haber dicho bueno, el hermano mayor soy yo salió la cofradía de emprendimiento y voy a ocupar yo la presidencia pero no, yo hablé con Cecilia porque quería tener una conversación ten en cuenta que ella, bueno, pues lleva dos años en la junta de emprendimiento y es una situación que ella es la presidenta y es la que se va a enfrentar al pleno tanto si se presenta algún candidato como si no entonces se puede vivir alguna situación crítica o que alguien te quiera revocar algo o que te pregunte por tema legal como le sucedió a Miguel Ángel y entonces yo le dije que sí ella se sentía capacitada que adelante que me dijo que sí y perfectamente entonces yo he delegado en ella en cierta manera y lo veo perfecto que dentro de las cofradías pues haya distintas personas que afronten los hechos que es lo que hay que tratar de hacer en la asociación no cargarlo todo con un presidente que quizá está por ahí el bulo de que madre mía la persona que se echa adelante y que sea presidente y es lo que en cierta manera pues asusta a aquellas personas que puedan que puedan intentar al menos dar el paso de todas formas yo creo y esto es un inciso creo que hemos pasado muy por encima las palabras de de Alberto cuando estaba diciendo y creo que ya más razón que no que un santo sino que 27 santos juntos nunca lo han dicho en el en el pues me ha salido así a bote pronto tampoco es que nos haya nos haya contado ahora lo que pasa es que es de formación de tantos años que no que la verdad es que creo que hemos pasado demasiado pronto pero no ya nosotros sino la sociedad de Ginera en el hecho de que como él le explicaba muy bien y con palabras muy concisas y muy directas parezca increíble que con el peso específico que tiene la semana santa de Gin nos encontremos en estos momentos y en esta tesitura y ya no estoy hablando de de la gente de la semana santa estoy hablando como él muy bien decía en el sentido de que gente de la calle que a ver la aila que a ver la aila pues también y a lo mejor hasta si fuera una persona digamos entre comillas un poco aséptica a lo mejor hasta venía bien ¿no? porque no es lo mismo ver las cosas con la pasión digámoslo así que todo el mundo quiere lo mejor que la puede ver una persona que ha estado batallando y que sigue batallando durante muchos años que una persona que a lo mejor le tienes que enseñar a dar los primeros pasos pero que no tiene esa deformación y digo también entre comillas de la gente que ha estado durante toda su vida en la semana santa ¿no? pero volvemos otra vez fijaros bien estamos apuntándose aquí una serie de soluciones de decir vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro habría que hacer esto habría que hacer lo otro ¿no? pero yo creo que no nos hemos metido en la cabeza ahora y lo suyo sería que no solamente nosotros sino que quien tiene la pelota en el tejado que es la asociación de cofradías y hermandades sí que se metiera en la cabeza y a lo mejor resulta un poco cansino en volver a repetir lo mismo pero que lo cierto y verdad es que no queda tiempo o sea yo este año lo cierto es que me parece muy muy peligroso el estar tratando de alguna manera de intentar buscar nuevas fórmulas o sea este año quien tiene la responsabilidad ahora mismo de las hermandades son las propias hermandades ¿no? y yo entiendo y hasta puede ser sana que en algunos casos haya alguna rencilla por el hecho de que yo quiero ser más yo que eso es lógico y es bonito ¿no? el afán de superación de siempre ¿no? pero señores llega un momento en el que aquí se tiene que meter en la cabeza de decir o trabajamos todos remando para el mismo camino o el barco corre el peligro no de hundirse pero sí de zozobrar ¿eh? entonces dadse el tiempo que tenemos quizás vuelvo a decir lo que decía al principio ¿no? es el propio pleno quien tiene que buscar la solución entre otras cosas porque son ellos los que mejor saben cómo buscarla tienen que estar moviéndose para ver cuál es la solución es decir nos olvidamos aquí de la enemistad que yo puedo tener con Joaquín en este caso o con Carlos o con quien sea es decir Joaquín échame una mano en el sentido no me echas a mí una mano vamos a echarnos una mano todos a ver cómo sacamos esto adelante ¿estás de acuerdo con lo que dice Ángel? sí pero bueno matizar que yo no he pasado por alto lo que decía Alberto que yo he dicho que no hay relevo ni en Costalero ni en Nazarenos y la situación de las tamboradas que no vamos a ver Carlos que no lo decía por eso sino que lo decía porque Carlos quizás ha dado la llaga simbolizando en el hecho del presidente de decir que le parece extraño y a todo el mundo le puede parecer extraño si a mí hay una cosa que me da mucha rabia en estos días que son los continuos comentarios claro cada uno es muy libre de escribir lo que quiera pero te metes en las redes sociales y ahora continuamente es mira la asociación cómo está lo que siembran recogen pero porque todas esas personas no se anima a alguien a probar aquello a ayudar a ser constructivo no es siempre echándole también te duele que le echen a una asociación pero te vuelvo a decir lo mismo Carlos es que para bueno o para malo hay algunas personas que sí que tienen que batirse el cobre por resolver el tema porque es su obligación porque es su obligación porque en ello les va el hecho de decir yo quiero a mi hermandad y quiero que salga este año el martes el miércoles el jueves el viernes el sábado el domingo el día que tenga que salir y si yo quiero salvar a la mía sé que tengo que ir con estos señores y esos señores tienen que pensar lo mismo y entonces es lo que decía antes es un poco brusco los experimentos con gaseosa no se pueden hacer ya en estos momentos si no hay otra cosa o no hay un consenso Jolines el otro día se lo decía a un presidente de una cofradía que me estaba mostrando su preocupación por cómo estaba el tema y dice es que es más hondo de lo que parece porque eso a efectos del pueblo da una imagen de decir Jolines perdón por la expresión aquí cada uno va por su lado y esto y fíjate ahora porque si hubiera unión esto lo habían arrolado en diez minutos y medio entonces a lo mejor la única esperanza que queda vamos yo estoy seguro de que esto se va a encontrar la solución y yo creo que al final la responsabilidad esa de precisamente los presidentes y hermanos mayores es la que al final va a salir pero que no lo demore mucho vamos a ver la situación es crítica yo tampoco quiero pintarlo esto negro porque lo sabes tú bien y hemos coincidido en la asociación en la propia junta directiva hoy se trabaja con más medios que hace 20 años cuando se mandaban las citaciones escritas con máquina de escribir los artículos para la revista se llevaban en papel y en la imprenta los tenían que picar y tal ahora mandas el artículo desde internet con lo cual esos plazos no me dan miedo pero lo que sí es cierto es que también si analizamos y yo recuerdo desde Rafael Marín después Rafael Picazo Amando siempre ha habido de las distintas juntas una persona que más o menos era la que se sabía que iba a encabezar la siguiente directiva para eso tienes que darle a todos los miembros y a todos los directivos tienes que darle su cierta participación para que se sientan y se vayan formando que es lo que yo les digo a los míos yo no voy a estar siempre tener en cuenta que alguien se va a tener que echar después adelante y a lo mejor la junta anterior ya deberían haber ido pensando de una persona que pudiera hacer cabeza que la propia junta que ahora mismo está de manera interina uno de ellos también se podría animar y decir bueno pues venga queríamos seguir y nuestra intención era seguir pues venga vamos a hacer cabeza pero bueno se entoman la decisión del pleno de que quisieran convocar elecciones y esta es la situación pero bueno confiemos en que salga un candidato Antonio exacto es lo que acaba de decir Carlos que a la junta directiva saliente se le propuso que se presentaran con Rafael Marín Montoya a la cabeza con los mismos componentes que se volvieran a presentar a las elecciones pero se ve que por circunstancias personales o por lo que hubo pues al final dijeron que no que querían cumplir ese año y ya está pero me quedo también mucho con una cosa que acabáis de decir que es que sobre todo Ángel ha dicho que el bien común hay que verlo por los presidentes y la junta directiva de las cofradías ponerse todos de acuerdo que dejen de lado un poco el egocentrismo y que se centren en el bien común de la semana santa tú sabes Antonio que a mí me gusta ser claro y no me gusta hablo en temas de la semana santa ni nada particular ni nada pero si tengo que dar mi opinión en dos años que llevo allí dentro de la asociación de cofradías y hermandades si me hicieran la pregunta de que la gente va a mirar el bien común y no el egocentrismo te diría que eso no sería así la gente allí realmente siendo sincero y puedo ser incluido yo el 95 97% de gente que hay allí es egocéntrica respecto a su cofradía y van mirando el bien común de su cofradía más que el de la semana santa quizá estas palabras que esté diciendo duelen pero es la verdad yo he estado allí dentro y la gente va buscando el bien común de su cofradía y no corregir los errores Alberto pero aunque sea así de refilón a lo mejor sería bueno que todo vamos a ver que es muy sano Jolines y vuelvo a decir otra vez la palabra si tú no piensas en tu cofradía no puedes pensar en la mía es que eso es lógico ¿no? sí pero es que lo que tenemos que llevar o lo que tiene que llevar la asamblea de la asociación de cofradías en la faltriquera en el bolsillo en lo andolero como queramos llamarlo es decir que si yo no solamente pienso en mi cofradía voy a permitir que la procesión salga y yo voy a salir pero lo que estamos de acuerdo es que si el prendimiento no puede salir si la cruz no puede salir si la coronación de espinas no puede salir pues va a ser muy difícil que se haga una procesión y entonces me estoy echando piedras sobre mi propio mi propio tejado ¿no? y entonces eso es lo que teníamos que pensar por lo demás es muy lícito y muy normal y hasta si me apuráis mucho elogiable que cada uno defienda lo suyo pero que tenga que tener en cuenta que en este caso la semana santa por suerte o por desgracia va unida a todas y una procesión es desde la santa cruz cuando abría la cofradía la procesión hasta la dolorosa que la cierra y si no salen los demás yo no puedo salir porque estoy en medio porque saldría solo volvemos de nuevo a lo que tú también decías al principio si es elogiable que cada uno busque sus intereses y defienda su casa pero hay una cosa que es la casa de todos ahora se requiere el bien común porque con este mal llevado bien común también va a funcionar mal su casa evidentemente también va a funcionar mal pero en fin Alberto ¿querías decir algo más sobre esto? bueno ahora mismo de momento no porque más o menos mi idea es esa veo que la asociación de cofradías internamente tiene muchísimas lagunas que corregir es muy fácil decirlo aquí sentado es verdad que la solución es muy difícil hombre llevamos ventaja estamos aquí y ya hemos visto cómo funciona aquello entonces ahora claro podemos pensar sobre lo que allí se ha hecho otra cosa es tomar la situación allí y es como dice Carlos él por ejemplo en el prendimiento me gusta la idea que tiene en el sentido de que el presidente no es solo el que lleve todas las riendas de la cofradía tiene que dejar el mando también a su vicepresidente secretario tesorero y demás componentes de la junta directiva que es lo que pasa muchas veces en la asociación de cofradías o incluso en las cofradías y hermandades internamente que digamos aunque quede feo decirlo parece como que hay dictaduras de que solo hay un presidente toda la vida que maneja la rienda de esa cofradía de esa cofradía o de ese movimiento de esa asociación y eso a la larga siempre es malo porque al final si no tienes gente rodeando y llevas 50 años en el mismo puesto de presidente de una cofradía o de cualquier asociación al final llega un momento en el que te atascas todo el mundo no vas a tener ninguna novedad no vas a tener motivaciones ninguna y creo que en cierta parte también en la semana santa de gin hay mucho estancamiento porque hay gente que está metida ahí dentro que las ideas digamos hablándolo que no se malinterpreten las palabras pero tienen las ideas oscidadas ya omnipresente se llama eso casi Miguel Ángel quizás Antonio antes de analizar qué hacer o cómo proceder en esta semana santa haya que analizar el motivo por el cual nadie ha optado a ser presidente de la asociación yo le he dado muchas vueltas he pensado mucho en el tema y se me ocurrían siempre dos motivos el principal y que quiero pensar que sea así es las fechas como han dicho la semana santa está encima es una cuenta atrás entre que presenta la candidatura se celebran elecciones se produce el traspaso de poder nos metemos en enero con las elecciones de Paco en las que resultó elegido Paco las últimas casi casi que se vio digo casi casi porque si hubo una candidatura más que fuera de Maica la de Maricarne pero casi casi ya ahí se veía de hecho la gente pensaba estaba convencida de que no iba a haber más la sorpresa saltó cuando se nos dijeron por lo menos a los medios de comunicación que eran dos claro por eso yo pienso que quizá el tiempo sea uno de los motivos principales o así lo quiero pensar y quizá cuando pase la semana santa del año 2019 y se vuelvan a convocar elecciones así lo decide el pleno pero para que pase la semana santa claro igual con un año de antelación si hay ciertas personas que deciden presentarse a la presidencia adoptar a la presidencia si se convocan elecciones en mayo hoy pasa la semana santa de 2019 que es el principal problema y llegan las elecciones en mayo y tampoco sostienen ninguna candidatura es cuando si de verdad tenemos un problema y quizá haya que ir todas las hermandades o reunirnos todas las hermandades y hacer un poco de autocrítica de por qué sin desmerecer a nadie seguramente una de las asociaciones más importantes de YIN que es la asociación que se encarga un poco de organizar la fiesta mayor de YIN que es la semana santa en una ciudad con 30.000 habitantes como ha dicho antes Alberto nadie quiere ser nuestro presidente nadie quiere organizarnos nadie quiere ser nuestra cabeza posible más que nadie quiere nadie se atreve claro es lo que vengo a decir ¿por qué nadie se atreve? igual no se atreve nadie por los estatutos que tenemos que prácticamente dejan siempre atado de pies y manos al presidente y por el propio grupo reducido aunque la semana santa es muy grande pero por el propio grupo reducido de cofradías hermandades hay cofradías hay hermandades hay presidentes hay personas que están lastradas están lastradas para otros ese lastre no tendría por qué estar ahí por que es el presidente de determinada procesión y determinada cofradía porque es el componente y amigo del presidente de tal día y tal en fin y como hay tanta discrepancia tantas disputas claro podría ser otro lado porque eso también es algo que también he constatado yo ahora informándome preguntando oye y tú ¿por qué no? y aquel ¿por qué no? aquel si es que aquel está aquí está aquí claro pero es uno de los motivos que no es ahora mismo es como ha dicho antes Carlos si Carlos en algún momento decide presentarse a la asociación de cofradías hermandades y Carlos es el presidente de la asociación cuando haya que tomar una decisión cualquier tipo de sanción o beneficio al prendimiento ¿cómo lo va a ver el resto de cofradías? pero es que el presidente siempre de la asociación hasta ahora claro y el problema está en eso como te decía antes Alberto en la desunión que hay de las propias hermandades es que como dice Ángel ¿quién va a ser el que se atreva a ser el presidente de la asociación y una vez hablando con Paco Juárez además siempre me acuerdo de la frase y siempre la repito mucho en casa que decía que después del alcalde y del capitán de la guardia civil el capitán de la guardia civil él era el que más responsabilidades tenía en allí y que salía a pasear y que tanto había gente que se paraba lo felicitaba como gente que paraba a insultarle o a discrepar con él y la tercera plaza que tú le has dado es durante el año claro menos en Semana Santa que es el número uno es el número uno correcto aquello se lo decía ya Paco se lo dije a Paco en televisión se lo dije a Paco en televisión varias veces se lo comenté aquí varias veces y no le hacía mucha gracia que se lo dijera por lo menos en público Alberto otro pensamiento que tengo y que tiene bastante gente es que si lo pensamos fríamente el poder de la asociación y cofradías de GIN no lo tiene el presidente lo tiene la asamblea yo he visto en la junta directiva de Paco Juárez intentar aprobar algo y cuando se juntan 10, 15 cofradías que no quieren ese proyecto levantan en asamblea la mano eso voy a darle voy a darle la razón aquí ahora en televisión a una persona que me lo ha dicho muchas veces y que no le hacía caso yo hasta que ahora le doy totalmente la razón por respeto no voy a decir en nombre de esa persona yo lo pensaba así estaba convencido de que era así pero me hizo ver cómo funcionaba la asamblea la asociación y cómo funciona como todas las asociaciones eso si la junta directiva quiere lo puede evitar lo puede evitar perfectamente según los estatutos y si los cumplimos los cumplimos todos tan solo es necesario hacer tres asambleas al año efectivamente tres nada más todas las que demás que se hagan es comprometer ser presidente lo puede decir ¿puedo decirlo? claro pues me lo decía mi amigo Carlos Valverde Carlos Valverde siempre me llamaba incluso me mandaba whatsapp en Semana Santa en los programas en directo y me decía te estás equivocando te estás equivocando se sentó conmigo me lo explicó lo hemos leído y Carlos lleva razón si un presidente hoy lleva al salón de plenos de la asociación de Cofra Díaz una asamblea salvo las tres que le piden es porque quiere yo se lo decía a Paco se lo he dicho a Carlos Martínez hay que trabajar tienes que hacer tu presidencia y después a los cuatro años que te voten y al que no le guste que te eche y al que le guste que te deje el problema es que esto es la pescadilla que se muerde la cola y que muchas veces se llevaban cosas al pleno para que el pleno fuera el responsable y nosotros lavarnos las manos es decir como ha sido el pleno nosotros es más fácil desde luego es más cómodo es como el tema de las elecciones ahora después del fallecimiento de Paco la junta directiva leyendo los estatutos podía haber convocado directamente elecciones pero no le llevaron al pleno lo sometieron al pleno para la autorización a hacer la semana santa si el pleno dice que sí la ilegalidad del pleno y si el pleno dice que no el malo es el pleno y entonces pues es lo que pasaba tantas asambleas se convocaban tantas veces decía el pleno que no a algo vamos a ver si no me preguntan no te digo nada pero si me convocas a las tres menos dos sobre Joaquín te voy a dar la palabra ya para ir finalizando te voy a dar la palabra pero sobre la ilegalidad que acabas de decir ahora también voy de nuevo a explicar las preguntas que le hemos hecho a los profesionales de la judicatura ha sido de que llegado el momento si se desobedece el artículo 15.4 que es de la junta gestora si se desobedece un jurista muy acreditado aquí en Eguín lo que me dice es que es tan insignificante siempre que se cuente ojo siempre que se cuente con una gran mayoría por lo menos un dos tercios cuando no de consenso que es muy leve lo que se desobedece que no llega ni a falta administrativa delito por supuesto no es siempre y cuando también que después estemos ya buscando la solución para ampliar estos estatutos pero para aliviar un mal grave que viene se hace una junta gestora y la desobediencia en que se incurre no es grave siempre y cuando que el pleno lo acepte en mayoría se sacrifica el mal menor para claro eso es lo que dice o sea que no al desobedecer ese punto no se está incumpliendo Miguel Ángel lo digo bien correcto no es delito claro si delito no es el problema aquí está y vuelvo a insistir en lo mismo en la desunión de las hermandades si se elige una junta gestora por tres cuartos o dos tercios de los votos a favor de la asamblea esas hermandades que han votado en contra de la formación de una junta gestora hasta que punto van a respetar las decisiones de esa junta digamos un ejemplo que además seguramente sea uno de los debates más concurridos de la semana santa la salida de la procesión de jueves santo hermandades que quieren salir de la asunción hermandades que quieren salir de capuchinos si la junta gestora que se forma al azar pongamos en un casual sale formada por hermandades que quieren salir de la asunción tiene potestad esa junta gestora para decretar que hermandades como prendimiento o dolor o coronación de espinas precisamente que quieren salir de capuchinos tengan que salir de la asunción prendimiento o dolor o coronación de espinas van a aceptar esa decisión cierto es se puede formar una junta gestora así lo cree conveniente la asamblea pero hasta que punto se va a respetar las decisiones de esa junta gestora es como hablaba antes Ángel yo soy elegido en junta gestora por sorteo y como ha dicho él me daría un poco de miedo sentarme en la silla y pediría permiso para sentarme en la silla y tomar determinadas decisiones lo que pasa es que si se nombra una junta gestora para un año pues sería para salvar la semana santa y hacerlo todo conforme está sin hacer ningún cambio para dejarlo todo en una línea para que fuera en orden todo aquello no creo que puedas tomar decisiones importantes hasta que no haya un presidente votando por la junta son las mismas funciones que puede ejercer la junta interina un año de transición sería lo que contaba antes Joaquín sobre lo que has escuchado después de tu primera intervención primero como problema que se nos plantea la asociación de peñas con respecto a la no existencia de candidatos a presidente pues hay que pensar que las tamboradas como tal la asociación de peñas no las organiza entonces pues bueno pues se entiende que la asociación de peñas pues cueste más trabajo encontrar a un responsable que lo único que tiene que hacer es asumir junto con su equipo pues las actividades que hace la propia asociación como tal que no es la organización de las tamboradas eso con respecto a la asociación de peñas con respecto a la asociación de cofradías pues la no existencia de candidatos pues viene yo pienso que derivada en principio lógicamente pues porque la asociación necesita unas tareas y unos trabajos administrativos de gestión de representación que es el trabajo de la junta pero también a veces el verse muy atada de pies y manos por las decisiones del pleno me da la sensación de que la junta directiva de la asociación de cofradías le faltan atribuciones para hacer más cosas que las decide la junta directiva y que no tienen que estar a expensas de que siempre sea el pleno el que la ratifique el pleno es el que ha puesto ahí a la junta directiva la ha aprobado y la junta directiva es la que tiene que trabajar ahora tienen la oportunidad ampliando esto efectivamente los estatutos a veces se quedan cortos e incluso rectificándolo a lo mejor siempre se quedaba algo fuera de volver a estar corto efectivamente siempre puede surgir alguna situación que obligue a sin incumplir la ley a veces pues no a tenerse al pie de la letra los estatutos si el interés de la asociación se perjudica y creo que aquí está claro que el interés de la asociación y de las cofradías se podría haber perjudicado no porque se dejen de cumplir o no los estatutos digo sin ir en contra de la ley sino simplemente porque no hay quien lo ordene quien lo organice quien lo regule y quien lo trabaje Ángel, Carlos y Miguel Ángel bueno claro también Alberto aquí a Joaquín no porque es de las peñas de tamborileros por cierto el sábado reunión de la mesa de la mesa nacional en Agramón el sábado tenemos una mesa que nos reunimos en Agramón porque va a ser el sitio donde se van a hacer las cosas como solo de la mesa nacional que nos tenemos que enterar de esa forma bueno pues nosotros no podemos como si yo le digo al presidente a Antonio Mesa no nos envía un comunicado ni así se lo paguen bueno pues habrá que llamarle la atención al presidente en esa reunión si cuando nos vea cuando nos vea ayer sábado de nuevo va a decir ya están aquí otra vez estos pues si yo creo que también está bien que se lo digas porque desde el principio el consorcio y antes la junta que empezamos a organizar las asociaciones perdón las exaltaciones pues yo creo que tiene suficiente entidad para que se tenga informados porque lo que no podemos asumir desde la asociación de peñas es ser los portavoces de todas las decisiones del consorcio está obligado al consorcio a transmitir Antonio Mesa dice que nos quiere mucho a los sellineros pero yo no me lo creo pero habrá que recordárselo no no es sábado se lo digo otra vez de nuevo yo no me lo creo habrá que recordárselo Joaquín a ver por dónde por dónde por dónde qué es lo que iba a decir yo sí yo hace ya muchísimos años esta televisión yo en concreto la semana santa me apasiona la trabajo aquí informando haciendo debates hemos hecho debates de todas las maneras de todas las formas yo llevo ya casi 12 12-14 años diciendo que Neguín ya hace 14 años íbamos a ver una segunda procesión no la hemos visto hasta ahora han pasado 14 años con todo esto estoy viendo que la idea sigue permaneciendo en la cabeza de los presidentes y de los cofrades de determinadas cofradías eso puede surgir Ángel puede surgir puede esto ser un detonante si ha estado ha estado eso adormecido porque bueno todo mal que bien iba funcionando porque es que ahora lo he vuelto a oír de nuevo otra vez esto además he vuelto a oír de forma tajante mira aquí cada uno va a hacer lo que quiera y así va a salir esto claro eso puede ser peligroso para la semana santa vamos a ver yo te podría contestar con el título de una película creo que de Manolo Escobar todo es posible en Granada en este caso sería todo es posible en el gym pero vamos yo como creo que esta va a ser la última intervención ya que vamos a hacer por si aquello tal entonces yo como decía antes en los casi yo que sé de los años que desde mediados de los 70 que está la radiación yo he intentado trabajar y yo puedo sí que puedo dar fe de que los presidentes a los que yo he servido con mi modesto entendimiento la verdad es que por mucho que queramos verlo la gente que está en las juntas directivas se parte el pecho por intentar hacerlo cada vez mejor ¿no? lo que pasa es que también es cierto que muchas veces hay un ofuscamiento digamos que está latente ahí o que está flotando en el salón de plenos y no llega no llega esa impresión ¿no? no sé si me estoy explicando pero que sí que quiero que que se piense que todas las todas las todas las juntas directivas que han estado trabajando ahí han trabajado y han dado el callo y eso también lo saben los presidentes que nadie es tonto aquí en este mundo y nos conocemos todos pero lo que yo he expuesto Ángel es por los intereses que hay que volvemos a decir que son legítimos de cada cofradía de cada hermandad vamos a ver es que no es que sean legítimos es que yo considero que son obligatorios o sea yo tengo la obligación de pensar que mi hermandad es la mejor y quiero sacarla como que es la mejor y quiero cuando me pongo delante o me pongo detrás de ellos pensar que voy detrás o delante de la mejor imagen de Jim pero también tengo que pensar que hay otras otras 23 personas que están pensando lo mismo que yo y que yo necesito a esas 23 o a esas 22 personas conmigo para que de alguna manera el hecho de estar desfilando pueda seguir adelante porque si no de nada me valdría a mí tener la mejor hermandad si luego por H o por B resulta que no hay procesiones este año ¿no? entonces eso es lo que lo que habría que pensar y a lo mejor lo que habría que sacrificar ¿no? entonces si él lo hable ese sentido de orgullo que todo el mundo tiene que tener pues también él lo hable el hecho de pensar que esto es un barco y que volvemos a decir ahora mismo que nos salvamos todos o no nos salvamos ninguno ¿no? he hecho de todo en la Semana Santa ¿no? he estado en la Asociación de Hermandades he estado 30 años en un periódico haciendo extraordinarios de la Semana Santa tengo que agradecerle mucho a la gente de la Semana Santa porque me han dudado muchísimo en estos años de trabajo hasta que me he jubilado y aparte de eso después por la oportunidad de haber servido en este caso de aquella manera a mi pueblo ojo que no estoy haciendo propaganda ¿eh? puedes hacerla te lo permitimos vale no pero no diciendo el nombre comercial pero que y si lo digo que paguen ¿no? no pero que que es cierto ¿no? que yo siempre he sentido muchísima muchísima admiración por la gente esta que ha estado muchos años trabajando en la Semana Santa ¿no? por eso tengo la esperanza porque como también en esos años he visto muchos problemas tengo la esperanza de que este también se va a hacer yo tengo la esperanza de que sí respecto a Juegos Santo ¿no? sobre el ronrón que se oye de las tres salidas que puede haber hombre ahí sí hay donde ahí es donde está más focalizado ese problema porque las demás aunque las demás también tomarían algunas cofradías también tomarían una decisión drástica si acaso se llevara sabes que y no olvides no pierdas de vista viernes santo en la mañana si se llevara a cabo porque si se arregla en una situación en la Semana Santa se transforma alguien va a exigir que se transforme en todas y una transformación que necesita en la procesión de la bajada del Calvario es que es lo que pasa si transformamos por ejemplo el Juegos Santo debería de transformarse también muchísima o sea el resto de procesiones te estoy diciendo una la más importante entonces lo que nosotros tenemos claro yo te puedo hablar como representante de la coronación de espinas aunque el presidente es Alberto a unión pero nosotros más o menos como somos una junta directiva de gente joven y somos una piña nosotros tenemos clarísimo el Jueves Santo que nos gustaría que se quedara como está hasta ahora saliendo todos desde nos gustaría salir todos desde capuchinos pues este jueves este Jueves Santo próximo no se avecina normal como hubo cofradías y hermandades que quieren modificar y quieren salir desde la Asunción nosotros también lo vemos bien lo respetamos entonces vemos bien que ellos también quieren hacer lo mismo que nosotros llevamos haciendo 15 años salir desde su iglesia desfilando con sus nazarenos sus costaleros y su cristo desde su iglesia y hacerlo lo más honradamente que es pero no serían dos procesiones que la gente lo confunde para Jueves Santo serían tres procesiones para Jueves Santo hay cinco opciones no pero la que están diciendo ahora en la asociación de cofradías es de salir cada uno desde su casa entonces serían tres procesiones porque salirían uno desde la Asunción otro desde Capuchinos y nosotros desde el corazón de Jesús y otra otra opción otra no ellos supuestamente sí pero espera otra opción bajando por la calle el sol que es donde estamos otra opción es volviendo por el antiguo recorrido donde está la clemencia y la clemencia está ahí pero disculpa que te diga que lo que se aferran si no tengo mal entendido y Carlos y Miquel Ángel están yendo a la asociación de cofradías es que ellos lo que no quieren es salir desde una calle quieren salir desde una parroquia es así o no es así la virgen del dolor que quiere salir todo formado desde dentro del patio nosotros lo vemos genial son cinco o seis opciones las que para jueves santo si ellos los que están en la asunción nosotros lo vemos genial que quieran salir desde su casa desde la asunción esperemos que el que esté en el museo también si se rigen en que quieren salir desde un sitio sagrado pues también los tendrán que meter a la asunción porque si están diciendo eso y luego sales desde el museo es una contradicción entonces nosotros queremos seguir como hasta ahora en capuchinos pero a las malas si se quieren hacer tres procesiones repito pues nosotros seguiremos con nuestra procesión desde el corazón de Jesús ya no será traslado sería procesión en este caso porque si hacen procesión digo yo que también harán procesión lo nuestro y desde nos dijeran estaríamos ahí y punto nosotros más o menos no tenemos nada en contra ellos ya que que hagan lo que ¿tienes falta para finalizar? ¿me faltas tú? ¿tienes? Yo en cuanto a lo que lo que habláis de la procesión de Jueves Santo puedo dar más bien una opinión personal porque evidentemente la hermandad de la Santa Cruz no participa en la procesión aunque yo si lo hago un poco de forma activa desde hace unos cinco años que pertenezco al grupo de costaleros de la hermandad de Aprendimiento y pues a mi corta edad yo solo yo solo recuerdo ver la procesión salir desde Capuchinos y la procesión ha salido desde que existe esa procesión desde Capuchinos y no contemplo que pueda existir dos o tres procesiones alternativas yo creo que es una procesión diferente sale de Capuchinos y la verdad es que a mi me gusta que salga de Capuchinos y comparto la opinión que está diciendo Alberto que cada cofradía salga desde desde una iglesia desde un templo desde la parroquia entonces las hermandades que tanto miércoles santo como viernes santo por la mañana como el viernes por la noche todas las procesiones salen desde el museo deberían también alzar la voz y quejarse de ello y salir también desde la asunción por ese modo no entiendo no entiendo la disputa de la procesión de jueves santo lleva la procesión de jueves santo muchísimos años saliendo desde desde Capuchinos y no entiendo las discrepancias que pueden surgir en cuanto a esa procesión habida cuenta de que existen varias hermandades que pretenden que la procesión nazca desde desde la asunción yo creo que sería sería muy negativo para las semanas ante ahí en que existieran dos dos procesiones o que una procesión vaya por un recorrido cuando llegue a determinada calle se une a una hermandad cuando llegue a otra calle se vaya uniendo a la otra yo supongo que supongo y puedo afirmar que yo creo que eso no será beneficioso para las semanas pues es lo que de momento se pretende así que esperemos Carlos quiere decir algo más no yo creo que Miguel Ángel lo ha explicado perfectamente yo vamos a ver cada dinero tiene en su cabeza su procesión y yo jueves santo es un día de miércoles santo es el día que esperas con impaciencia el tambor la procesión todo fundido y jueves santo para mí es un día de guapo yo lo llamo así porque la gente baja muy arreglada a ver la procesión y baja capuchino porque yo creo que prácticamente los que estamos aquí en esta mesa hemos visto la procesión de no sé si Ángela habrá visto la del Rosario la época del Rosario tú Ángela conociste no entonces por mucho que se diga que sale de la calle de estar tú aquí en este mundo por mucho que se diga que la procesión sale de la calle también sale de la calle viernes santo por la mañana desde el Calvario y también sale desde la calle domingo de resurrección desde el encuentro para arriba entonces yo creo que ese día es un día que está muy marcado en la mente de los seguineros con capuchinos y por mucho que se parte de la procesión yo creo que el grueso y la gente le gusta estar en el momento si en algunos casos no nos damos cuenta que son excusas que luego nos pillan por el día siguiente Joaquín para finalizar ya semana santa y tamborada semana santa ¿cómo lo hacemos eso? ¿qué decimos los informadores? la asociación de peñas tiene que lógicamente entre comillas batallar porque se habla de la tamborada que es lo que os gustaría semana santa y tamborada que es lo diferente de la semana santa de Jim con respecto a otras semanas santas semana santa y tamboradas y bueno al final pues veo que la conversación ha derivado en un tema específico de Jueves Santo pero yo retomo a que haya consenso en la asociación de cofradías pero sobrevenido por el problema anterior y bueno pues ese tendría que ser un problema menor ese tendría que ser un problema menor porque ese es de un día de los muchos días que la asociación de cofradías y las cofradías tienen que trabajar o sea que tienen siete días en los que desarrollar toda su actividad unos días más otros menos pero que ese es un tema vamos a llamarle un poco específico de un día y la asociación de cofradías tiene mucho más cosas ¿no se conoce Joaquín de momento a nadie que se postule que se quiera postular que quiera estar allá al frente de la asociación de peñas? pues de momento está la junta gestora y no tenemos otra cosa y funcionando y gracias a Dios pero en fin lo que yo he dicho el problema es un problema de falta de interés de que la gente pues quiere que todo se lo demos hecho la poca gente porque realmente hay que decir que en un volumen tan grande como representa la semana santa en Egin y lo que es Egin pues la poca gente que nos volcamos y que dejamos en nuestro tiempo se lo quitamos a nuestra familia para dedicárselo a la semana santa que al fin y al cabo es dedicárselo a Egin entero señoras y señores gracias a todos buenas noches dime 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 si me dejas ya que estoy aquí aprovechar un inciso pues para invitar a todo el pueblo de Egin que la cofradía de la coronación de espinas por segundo año consecutivo el día 24 de noviembre dentro de dos sábados va a hacer el segundo aniversario el besapiés al Cristo y a finalizar una misa a las siete y media de la tarde el besapiés tendrá horario desde las once y media hasta las una de la tarde por la mañana y por la tarde desde las cinco y media de la tarde hasta el final de la misa entonces invitar a todo el pueblo para que vaya allí a ver a contemplar nuestro Cristo desde cerca poder darle el beso el beso en el pie y en nuestra parroquia en nuestro sagrado corazón de Jesús así que invitar a todo el mundo y espero que disfruten gracias Alberto esa es otra de las cosas que no habíamos tocado tampoco mucho y es que ya no solamente hay que preparar la semana santa hay que preparar la cuarema pero bueno pero la cuarema como se prepara desde el punto de vista si se prepara más o menos sola pero que bueno desde las propias lo que me estoy refiriendo es a la necesidad de que no se demore el tema ahora mismo si hay que cumplir los plazos que hay que son hasta hasta que no pasen los reyes magos aquí no se puede hacer nada pero a partir de ahí esto tiene que tener ya la cuarema Ángel y tú creo que en eso vamos a dar la razón creo la cuarema la preparan las propias cofradías y hermandades y pido por favor volvemos a pedir a la asociación de cofradías y hermandades para quienes estén en aquel momento al frente de ella que por favor se organicen para los fines de semana de la cuarema porque hay un desconcierto entre ellos no están de acuerdo y después a los propios medios de comunicación nos complican la vida nos complican la vida porque nos surgen uno, dos y quizá tres eventos a la misma hora y no podemos cubrirlo perdemos todos perdéis vosotros las cofradías pierde el público y perdemos los medios de comunicación entonces eso es necesario ya se viene pidiendo mucho tiempo eso y nunca se lleva a cabo pero bueno muchísimas gracias amigos muchas gracias nos hemos hecho acompañar de las personas que entienden bastante más que nosotros de todo lo que está sucediendo y nos lo han explicado desde su buen punto de vista y deseamos y apoyamos y hacemos falta para lo que sea siempre y cuando que esté la información por medio a esas personas que se juntan allá en Benito Toboso 33 bajo estamos ahí para poder ayudarles en todo lo que ellos requieran y necesiten por lo menos de esta casa Televisión Egin muchas gracias por acompañarnos buenas noches gracias